¿Tienes este evento? ¿Tienes noción de este arte existente que platican? Mi amor, me encanta, de verdad, por eso creo que soy... Más gente, por favor, son las gracias. Me encanta este tipo de shows, mucho, mucho artista, estoy segura que vamos a ver por aquí. Me encanta el arte y siempre apoyando, de verdad, que este tipo de eventos. Te decía al principio que hay muchos temas que platicar y te lo cuestiono, toda esa situación en donde tu nombre está vinculado con el tema de Perca y de Jorge Loza, en donde te lo fachan de que fue a parecer tu historia, que te sumaste a esta historia. Cuéntanos tu versión, Serrat. Mi amor, la verdad es que me impresiona cada cosa que me inventan. La verdad es que me he considerado una villana en muchos proyectos, pero realmente Isi Serrat no es esa villana que pintan en los medios y creo que siempre quieren vender en las revistas a una villana que realmente no existe. Pero bueno, también me da gusto porque a Isi Serrat solamente la conocen muy pocas personas, creo que tú eres una de esas personas que saben quién soy y eso es un gran regalo. No tengo absolutamente nada que decir, Jorge Loza es un gran amigo y pues bueno, le deseo lo mejor, le mando un gran abrazo y espero verlo muy pronto. Serrat, ¿pero entonces hubo o no hubo infidelidad con Jorge Loza? Mi amor, te repito, estoy súper enfocada en mis proyectos. Vengo saliendo de la casa de los donosos, estoy estudiando libretos, ya vuelo a Europa para grabar una nueva serie, así que no entiendo por qué tanto lío de quererme dejar como la villana del cuento en la vida real. Soy una villana, una actriz, pero en la vida real realmente no lo soy. ¿Se va a pedirle que no pongan tu nombre en esta situación? Pues bueno, supongo que les da rating, ocupar mi nombre, supongo que les da rating, ocupar mi nombre, que Serrat los impulsa en sus carreras para que tengan foco. Así que bueno, agradecida con todos ellos, los que inventan historias y todo. Creo que soy una mujer fuerte, que saben que no se queda callada, que soy una mujer empoderada y por eso tratan de querer manchar mi nombre, pero eso no lo van a lograr jamás. Gracias al contrario, gracias porque me dan más oportunidad de seguir siendo la villana de la historia. Jorge te ha cortejado, Jorge Loza, te ha cortejado Serrat, te ha querido conquistar. Mi amor, mi equipo sabe quién soy, en este caso mi manager Alejandro Palomera, mi equipo Palomera Group, saben qué tipo de persona soy, por eso tengo mucho trabajo, por eso tengo muchos proyectos, porque Isi Serrat es una mujer trabajadora, que siempre dice la verdad y que sobre todo es una persona educada, que jamás en la vida se metería en la vida de absolutamente... ¿Pero qué le dices a Ferca? Jorge te ha querido conquistar, tal vez él es el que te ha buscado y a lo mejor tú no has accedido. Mi amor, repito, Jorge Loza es un gran, gran amigo, no tengo absolutamente nada que decir al respecto, me saca de onda, al contrario, yo deseo que... sé que está pasando una situación complicada con su mamá, espero que todo esté mucho mejor, se me hace absurdo que estén inventando este tipo de cosas, tratando de dañar la imagen de ciertos personajes. ¿Me mandarías algún mensaje a Ferca? A ver, que Jorge puede andar con una chica trans, que al parecer también puede estar relacionado con una mujer trans, un comentario que a la gente le molestó mucho el radio, porque al final pues las mujeres trans son mujeres, ¿no? ¿Tú cómo tomas esto que en lugar de que tus parejas te apoyen, pues al parecer ella suma ese tipo de comentarios? Bueno, tengo muchos amigos, de verdad, una gran amiga mía es trans, de verdad, no tengo... Híjole, yo creo que cada quien habla desde su historia, yo los amo, los aprecio y los admiro, porque son unas personas que buscan siempre salir adelante, así que, pues qué triste que se tengan que hablar mal de estas personas. ¿Pero a Ferca qué le dices, de mujer a mujer? De bendiciones, que ojalá que sea muy feliz, y pues bueno, que si ya terminaron su relación, que si terminaron su relación, pues tiene que ver por algo que quizá entre ellos no funcionó, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Podrías verte en una relación con Jorge en un futuro, ya que haya pasado la polémica? Híjole, mi amor, yo no me veo en relación con nadie ahorita, más que con mis proyectos, así que muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Ya te limpiaste de la brujería de Lupillo, del aceite? Mi amor, Dios conmigo siempre, Dios conmigo siempre, así que por eso estamos aquí triunfando. ¿No lo has soñado, no has sentido como que tengas la influencia de Lupillo en ti? No, no he soñado absolutamente nada con Lupillo, de hecho Lupillo me escribió, me siguió en Instagram, me mandó un mensaje saludándome, así que eso quiere decir que le caí bien, fuera del show, no pudimos convivir muchísimo, pero pues bueno, ya que te siga un Lupillo en Rivera, ya que te mande saludos, es porque eres una buena persona, y eso lo demuestras. ¿Poner si te gustaría andar más adelante, que te conquistara? No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que me...? No, a ver, ya me quieren poner parejas por todos lados, Dios mío. Eres muy guapa. Soy muy guapa, soy muy guapa, pero no, ya llegará el hombre con el que yo quiera darme la oportunidad, quiero que sea mi amigo, mi cómplice, mi todo, pero en este momento de mi vida estoy muy, muy enfocada. Gracias.